Tras lo que es la mitad de la temporada en grandes ligas, el estelar jardinero Juan Soto ya se encuentra entre los líderes en varios departamentos ofensivos en MLB, tal como lo es en base por bola, donde es el líder absoluto, OVP, donde es el segundo en toda MLB, solo superado por el estelar bateador venezolano Luis Arraez, mientras que se encuentra en el séptimo lugar en el departamento de OPS. Pero, al parecer, para algunos lanzadores, esos números no lo han intimidado para nada. Ya que se han tomado el atrevimiento de burlarse de él luego de poncharlo, tal como pasó con el lanzador Marcus Strongman, quien en un partido donde los padres se enfrentaron a los cachorros de Chicago y lo ponchó, usó el mismo festejo de baile que hace Soto luego de haberlo retirado. Pero Strongman no ha sido el único que se ha tomado ese atrevimiento, ya que en el juego del pasado 30, en contra de los rojos de Cincinnati, en un partido donde los padres perdieron dramáticamente en entradas extra, le pasó lo mismo. Y es que el lanzador Grahan Aska, a pesar de no tener un buen inicio, quien le lanzó una buena salida a los padres de San Diego tras solo tolerar una carrera en seis entradas y un tercio con siete ponches, aprovechó para en la sexta entrada. Luego de abanicar a Soto, con un lanzamiento por el centro a hacerle el chumple que hace en la caja de bateo, viendo cómo el dominicano se retiraba hacia la cueva de su conjunto, mientras se desquitaba que en la tercera entrada, Soto le había pegado un fuerte roletazo por el centro que casi le pega en los pies. Tras eso, los comentarios no cesaron, muchos a favor y otros en contra, con opiniones que aclamaban otro turno del dominicano en contra de ese lanzador y otros que preguntaban que si eso era que valía 500 millones. En ese juego, Soto se fue de 5-3 con un doble y un par de sencillos, pero no fue suficiente para que los de San Diego cayeran derrotados, quedándose en el terreno tras un honrón en la oceava entrada de Stier, que le puso el fin al partido. ¿Qué te parece? ¿Les gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfi Moreta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima. Chau.